Murió el sacerdote español contagiado de ébola. El sacerdote español contagiado de ébola en Liberia falleció hoy en un hospital de la ciudad de Madrid donde era tratado con un suero experimental utilizado también en Estados Unidos, según informaron fuentes sanitarias. Miguel Pajares, de 75 años, fue el primer español y europeo afectado por esta enfermedad. El misionero era tratado en Madrid con un suero experimental denominado ZMAP, que también se le administra a los ciudadanos estadounidenses con similar patología. El religioso español fue trasladado el pasado 7 de agosto desde Monrovia, donde fue contagiado por el virus para ser tratado en el hospital Carlos III de la capital española. Pajares había llegado a España junto a la monja Juliana Boy, quien dio negativo en el test de ébola. La epidemia en una de las regiones más pobres del mundo, donde los sistemas de salud se desmoronan y no logran hacer frente a brotes de semejante envergadura, han abierto el debate ético sobre el uso de fármacos experimentales en seres humanos. Según las cifras actualizadas, hasta el 9 de agosto, por la Organización Mundial de la Salud, suman 1.013 los muertos por el brote de la enfermedad en África Occidental.